quien también tiene de las más altas condenas, recién va a salir libre el 2034. Su nombre es George Dan Rusu, más conocido como El Ruso, un hombre que tiene 52 años, que fue encontrado, fue detenido el 2004 con 1.320 kilos de cocaína. En ese entonces fue el segundo mayor decomiso de cocaína en la historia de nuestro país. Entonces, bueno, le dicen El Ruso, pero la verdad es que él nació en Transilvania, es rumano. Y resulta que está condenado a 15 años y un día, y a otra condena de 15 años también y un día, porque luego de este decomiso de más de 1.300 kilos de cocaína, tres años después fue sorprendido al interior de la cárcel, elaborando un plan para enviar ropa impregnada con cocaína a Europa. Este era. Él, en su momento, a nuestro país, llegó una orden de extradición desde Austria, porque en ese país lo quieren procesar por robos a bancos. Mira, imagínate la calidad de delincuente que es. Se dice que estuvo también formando parte del servicio de inteligencia de Rumania. Y cayó en esta operación Budapest y Carpatos cuando, en definitiva, en el 2004 se ha encontrado con este, el segundo mayor decomiso de cocaína en la historia. Zyper, en el año 2008, hizo un reportaje muy interesante de esta persona. El ruso, así le conocen, aunque es rumano o el ruso. Y cuenta este reportaje que cuando lo van a entrevistar, lo entrevistaron, él permanece en la sección de vigilancia permanente, en un edificio pequeñito de la cárcel. Tiene que estar aislado constantemente del resto de la población penal. Cuenta con cámaras de seguridad a las 24 horas. Su nivel de peligrosidad es tal que tiene prácticamente un trato especial. Pero, ¿qué pasó ahora, director, si era uno de los líderes? Si tenía que tener este nivel de minuciosidad en cuanto a la vigilancia. Pero este hombre tenía carne guayú, tenía trotadora, tenía plasma, jugaba al Playstation. ¿Conocían a este delincuente, director? Lo conocemos perfectamente, sí. Cuando yo señalo el tema de la infraestructura, el módulo de Colina 2, que tenía este tipo de internos, de estas características, el módulo alfa, que se cerró. Aquí lo que hay que también establecer es que cuando existen regímenes especiales de reclusión como esto, con vigilancia 24 horas, porque hay internos que tienen esas características de control. Y eso no puede entenderse como una violación a los derechos humanos cuando tenemos personas que pueden violentar los derechos humanos de los propios internos. Entonces, a veces tampoco hemos sido capaces de explicarlo como institución en la necesidad de tener un régimen diferenciado de reclusión dadas las características particulares de toda una trayectoria delictual y del liderazgo negativo que ejercen ellos, tanto en los barrios como intentan hacerlo dentro de las cárceles. Entonces, también hay que trabajar en una lógica que, si queremos hacernos cargo de los derechos humanos, de los privados de libertad y de su dignidad, también tenemos que protegerlos, ojo con esto, de aquellos internos que pueden someter y castigar a estos internos de manera mucho más drástica que el mismo Estado. Ellos todavía no tienen la criminalidad organizada, ojo a la pena muerte, la utilizan, y lamentablemente, en los espacios carcelarios, nosotros también hemos hecho un esfuerzo, ojo en los cargos, porque no queremos seguir contando más muertos dentro de las cárceles. Y eso hay que atacarlo de raíz. Mire, usted está muy claro en lo que yo lo voy a plantear, y creo que es un avance sumamente importante el que se va a producir, espero yo, prontamente. Resulta que hay una ley, que es la ley 19.974, que regula todo el sistema de inteligencia del Estado de Chile, en la cual no está considerada gendarmería. Y específicamente estoy enfocando en este caso, que es delincuencia internacional, que es importantísimo, y de una gravedad extrema para lo que es el trabajo de gendarmería. Resulta que ahora en el proyecto de ley está considerada gendarmería como integrante del sistema de inteligencia, donde se produce la mayor información delictual de nuestro país para poder combatir no solamente el crimen organizado, sino que también la criminalidad común. Entonces, usted está claro que ahí vamos con una herramienta súper importante, ¿cierto?, que va a ser incluida gendarmería por fin en el sistema de inteligencia del Estado a través de esa ley. Por eso, cuando digo la invisibilidad, ¿no? No, pero ¿cómo va a estar inviciada la gendarmería? Bueno, está hablando del 2019, que va a ser incluida la nueva comunidad de inteligencia. Es un hecho real, concreto, 2019. Entonces, 90 años de la escuela de gendarmería, y el 2020, después de 90 años, va a tener este reconocimiento a la formación de los agentes penitenciarios de carácter técnico y profesional. Entonces, bueno, esa es la necesidad que tiene gendarmería hoy día, de que también, no solo el Estado, que ha hecho un esfuerzo y progresivamente tiene mejores condiciones, pero también hay un delta importante para hacernos cargo de lo que es hoy día esta nueva forma de delinquir, mucho más organizada, con más poder adquisitivo y también más poder de fuego, lo que significa también riesgo y lo que decía muy bien el colega periodista, perdón, periodista, de estas características, de este interno, son muchos internos que tienen características incluso muy complejas, mucho más complejas y son variadas. Entonces, aquí tenemos que sernos cargo también de formas de delinquir y liderazgo negativo totalmente refractario del sistema que requieren una intervención no solo desde el punto de vista humano, profesional, sino que también de infraestructura. Este rumano es distinto a todo el resto de la población penal. Sabe cuatro idiomas. Tenía contactos incluso diplomáticos. Era visitado por autoridades de su país en la cárcel hasta que de un momento a otro se negaron esas visitas y solamente recibía la de su abogado. ¿Por qué? Porque desde el interior de la cárcel se detectó que él estaba planeando este plan para transportar ropa impregnada en cocaína hacia Holanda cuando ya llevaba más o menos tres años de condena de los 15 que fue condenada en una primera instancia. Y resulta que este reportaje cuenta que antes lo frecuentaban hombres y mujeres provenientes de Europa y de Sudamérica en la cárcel. Pero un año atrás, mientras cumplía su tercer año de reclusión, ocurrió este plan de elaboración de envío de droga impregnada con cocaína. La investigación se extendió por 14 meses e involucró esfuerzos jamás vistos en la policía. Interceptaciones telefónicas, pasajentes encubiertos, seguimientos fuera del país, correos electrónicos, hasta que pudieron acreditar que él era el cabecilla justamente de esta operación que se llamó Carpatos. Se le compara con los gaetes o con los cavieres. Pero allí la comparación queda muy corta. ¿Por qué? Porque su nombre que ya le decía... Era el más temido en el centro penitenciario. Claro. El más temido. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y sabes por qué, general? Dame, dime. Porque él era aficionado al boxeo. Ah, mira. Al boxeo tailandés. Y dentro de la cárcel practicaba el deporte. Entonces, y ya hablando cuatro idiomas, además el tipo ven cachado. Es lo que dice el reportaje. Que 52 años, ahora tiene 52 años, entró a la cárcel cuando tenía como 40. Entonces, alto, fornido, musculoso. Tiene otro perfil. No es el delincuente. No es el chihuah chileno. Los narcos chilenos buscaban la protección en él. ¿En serio? ¿En serio? Porque era el más temido, el que manejaba todo el sistema interno y además daba protección a los propios narcos chilenos. Y además también a un nivel intelectual diferente. Que tiene que ver con eso también. Usted recién lo decía, el perfil de la mayoría de los internos, de las distintas cárceles, no tiene que ver con el perfil de él. Entonces, inmediatamente se convierte en un líder por sí solo. Pero tenemos distintos tipos, y insisto, cuando se habla del interno más peligroso, el más equis, hay mucho que conocer de gendarmería. Cuando yo escucho esas afirmaciones, hay delincuentes que han sido muy connotados, con mucha formación, incluso académica, y que han sido de mucho riesgo para el sistema penitenciario. ¿Pero cómo lo reciben a él, por ejemplo, las bandas de narcotraficantes chilenos cuando cae en la cárcel? Es como cuando un abogado nos contaba que a los que hacían estafas económicas, les hacían los lápiz, tenían una especie de chapa distinta. ¿Eso es cierto? Es que, a ver, quizás 20 años atrás, el poder en sí mismo, dentro de la cultura carcelaria, se lo daban aquellos delincuentes comunes que cometían delitos osados. Un asalto a un camión de valores, transporte de valores, por ejemplo. ¿Hoy día? Con el tiempo, incluso, cuando empezaron a surgir los narcotraficantes, que tienen un perfil distinto al delincuente común, los delincuentes comunes veían, entre comillas, con muy malos ojos a los narcotraficantes. Y había pugna, donde obviamente los delincuentes comunes tenían mucho más poder y se reconocía, como ellos decían, la ficha dentro de la cárcel. Y los traficantes no la tenían. Con el tiempo, estos traficantes fueron, y no solo acá, sino que en distintos países, incluso del mundo, fueron adquiriendo, obviamente, mayor poder adquisitivo, y con ese poder adquisitivo fueron comprando a ese delincuente común. Y aquí viene una lógica, para nosotros, compleja. Cuando uno habla de la trilogía delictual, y lo que ha complicado, no solo aquí en Chile, sino que al mundo, cuando tenemos el delincuente común que se caracteriza por tener el coraje, el valor para enfrentarse a cualquier situación temeraria, la hace, financiado por este narcotraficante que pone los recursos para, y además también dentro de la cárcel, con mirar con bastante atención particularidades de cierto tipo de ingresos. Por ejemplo, personas que tengan formación paramilitar, terroristas que llegan a una cárcel, ex uniformados, también a una cárcel, que traspasan ese know-how propio de las formaciones de instituciones, incluso de seguridad, y esto ha generado, por una parte, la especialización de funcionarios que fueron en su momento agentes del Estado, que cometieron delito, ingresan a una cárcel, el narcotraficante que financia, y el delincuente común que ha tenido toda una historia delictiva, esa trilogía, claramente, puede colocar en jaque a cualquier sistema penitenciario del mundo. Y nosotros estamos trabajando, entonces este caso, de este interno que ustedes hacen mención, es uno de muchísimos más que tenemos nosotros en esta condición de riesgo para el sistema penitenciario. Perfecto. General. Otras dos características, más de este famoso rumano, es que el hombre, bueno, aparte del intelecto que supera la media, y que también es significante dentro de la población penitenciaria, porque se conduce, el hombre es muy estudioso, ¿cómo? Estudió la legislación chilena, todo lo que tenía que ver con la ley 20.000, para poder ver cómo se manejaba, él, 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 un estudioso. Y aparte de ser violento, si tuviera que hacerse respetar por la población penitenciaria, sí era muy respetuoso con el personal de gendarmería, extremadamente respetuoso. Ah, o sea, el caballero con los gendrán. El caballero. Pero se impone a través de su metro casi 90, porque, voy a leer, porque el reportaje, casi un metro 90, el reportaje de Cristóbal Peña, de Ciper, y da cuenta de esas sensaciones que a veces el periodista se encuentra cuando visita un lugar y que, básicamente a través de la narración y de una buena descripción, uno se puede hacer la idea de cómo es ese momento. Dice que, a ver, dice, el hombre aparece por un portón metálico de la sección de vigilancia permanente, ancho de espaldas y de brazos encorvados, como si cargara dos maletas con sobrepeso. George, Dan, Russo, el rumano, y su metro ochenta y tantos caminan sonrientes y a paso seguro. Antes de cruzar el portón en el mismo Dintel, se ha detenido a bromear con dos gendarmes que le ofrecen la mano de manera amistosa. Algo habitual, en definitiva. Es algo más que un saludo, porque repentinamente, mientras sostiene la mano de uno de los gendarmes, el rumano jala hacia sí y desestabiliza al uniformado. La roca del rumano tiene por mano la atracción completa del penal Colina 2. Inmediatamente, después de la demostración que es celebrada por la población penal, volverá a estirar su roca. Me imagino, porque es muy dura la mano. Volverá a estirar su roca y dirá con una sonrisa educada y en perfecto castellano levemente acentuado que se encuentra muy bien. Gracias. Entonces, irá a buscar dos sillas, saludará a un tercer gendarme y volverá para acomodarse bajo el sol y preguntar al periodista en este caso. Disculpa, ¿cuál era tu nombre? Cristóbal, le dice él. Bueno, Cristóbal, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Hablamos de lo que ocurrió el 2004 o del presente? ¡Ah! Él tiene un control de la situación y del momento que es impresionante. Tiene una mente fría general de alto impacto. Y además, este tipo, dentro de manejarse bien dentro del penal, él siempre estaba ideando una nueva forma de delinquir. Siempre estaba, nunca se desconectó del medio externo. Si eso es lo grave y la dificultad que tenía Gendarmería que yo ahora creo con lo que estoy discutiendo acá con la parte tecnológica va a poder de alguna manera limitar la conexión con el exterior que siempre ha estado ahí de la mano de lo que quieren hacer en la medida. Una de las complicaciones ahora en el mundo es cómo lidiar con estos delincuentes de alto riesgo. El problema, si uno toma las características de este reportaje, lo tuvo Colombia en su momento que hacer con Escobar, lo tuvo México que hacer con El Chapo, lo han tenido estas sociedades de cómo abordar la detención de estos personajes. Aquí se mencionaba, por ejemplo, que lo visitaban diplomáticos. Ya. Alguien se puede extrañar y yo quiero explicar un poco el rol que hacen los diplomáticos en los sistemas. Cuando un ciudadano de una nacionalidad está detenido, la Convención de Viena le impone a ese diplomático que tiene que percatarse de las condiciones en que está esa persona detenida. Eso es un rol, pero no puede tampoco pasar más allá. Claro. No puede pasar más allá. En mi experiencia, en mis 10 años de cónsul general de Colombia acá, tuve dos o tres casos de detenidos de alto impacto. Colombianos en Chile. Claro. Pero mi único rol, y las veces que lo visité, era simplemente para ver cómo estaba, en qué situación estaba. Porque estas bandas operan mucho internacionalmente. Operan mucho internacionalmente. y cuando ya están detenidos, la palabra aquí es reo rematados, pero en este caso me da la impresión que esta persona puede tener solicitud de extradición. Eso significa que los países lo están reclamando. Y tendrá que la autoridad, esto es la Corte Suprema, y luego el presidente, que es el que firma finalmente, cumplir con la extradición. Así que el mundo también se tiene que entender que cuando tiene personajes de alta envergadura, sobre todo en narcotráfico, es un tema tenerlos, no es fácil. No es fácil. Lo que pasa es que por eso es tan peligroso, porque los nexos internacionales se mantienen. Y además, este tipo tiene todos los elementos, todos los elementos necesarios para ser un gran jerarca de la cárcel. Habla cuatro idiomas, practica boxeo tailandés. Caen gracias. Caen gracias. O sea, ¿viste lo que hizo? La descripción que hizo Germán de lo que dice Ciper, esa descripción es una demostración a la opinión pública de su peso dentro de la cárcel. Del control que tiene. Él llega sonriente, saluda, toma la mano y hace lo que quiere. Ojo con el papel de la señora, ya le vamos a contar el papel de la señora que viajaba en primera clase con un perrito que se movía de país en país en el sector más acomodado de los aviones y que jugaba un rol, no, no es chilena, pero que jugaba un rol fundamental dentro de la organización y del plan que él quería y que en algún momento desarrolla. ¿Está acá? ¿Está esperando que él termine cumplir su condena? No, mira, acá se dice que la verdad que no se buscó perseguir a la señora porque nunca, no la tomaron donde tenía en Chile y nunca más se supo ni de ella ni del perrito con la que andaba, pero que jugaba un rol fundamental porque cuentan detalles de eso en definitiva, que te voy a dar el nombre de esta mujer, por acá la tengo, la mujer de este cumplió un papel de relieve en el financiamiento de la operación. Es una mujer Juliana Stanuta Gabrila, una mujer ejecutiva de una agencia de viajes en Ámsterdam que visitó en varias ocasiones a su pareja acá en la cárcel en Chile. Acostumbraba a viajar en primera clase acompañada de un perrito que aparece en fotografías y videos reunidos por la policía. También se acreditó que él desde la cárcel conversaba constantemente con su señora y en las interceptaciones telefónicas se logró acreditar que ella jugaba un papel fundamental a través de esta agencia de viajes para llevar la droga impregnada con cocaína hacia Europa principalmente llegando por Holanda. O sea, y eso que tú decías que efectivamente fue sorprendido tratando de llevar esta ropa impregnada en cocaína y era el destino Holanda. Exactamente, ella tenía el rol fundamental, era una ejecutiva de la organización. Bueno, finalmente de la mujer y de su mascota nunca más se supo, no hubo más noticias. El fiscal Barro en su momento se concentró en clasificar las pruebas que permitieran condenar en segunda instancia a este famoso rumano. Otro dato. A ver. Yo aquí, el director me puede ayudar si es cierto o no, pero me están diciendo que cuando entró a la cárcel él no tenía presupuestado a Chile como un objetivo principal, pero cuando comenzó a conocer el negocio y a relacionarse con los que estaban al interior, los narcos, quiso también establecer un negocio acá de importancia. Aquí el director yo creo que maneja ¿Cuál era su objetivo principal entonces? ¿Qué país de la región? Expandir su negocio. No solamente dedicarse a Europa y otros países con el tráfico, sino que también establecer una sucursal aquí en Chile. Ya que estaba acá... O sea, una transnacional. Claro. ¿Cómo es eso, director? Por eso, insisto, el crimen organizado transnacional tiene estas características y la dificultad también para los estados que sus policías, sus instituciones de seguridad están dentro de un contexto de frontera, ¿no? Y el crimen organizado no reconoce frontera y facilitan estas acciones ilícitas entre estas bandas organizadas transnacionales, ¿no? Entonces, dentro de las cárceles también hay que entender que si nosotros no atacamos la crimen organizada dentro de las cárceles también es muy probable que intenten dentro de las cárceles generar poco menos que centro de operaciones. Claro. Por eso es que es importante lo que se está haciendo hoy día en el contexto penitenciario. ¿Pero qué se hace con este personaje, por ejemplo? Es que no es el único que nosotros tenemos y no quiero centrar la discusión en una persona pudiendo a mí se me vienen a la cabeza miles, ¿no? De mi carrera. ¿Cuántos textos hay? Es que de estas características en Colina habían 40 y dos internos que tienen cierta ascendencia sobre otros que lideran en estas estructuras criminales y tienen cierto poder en esta decisional dentro de estas bandas organizadas. ¿40 de una población total de en Colina 2? 1.800. ¿40 de 1.800? Pero son 40 que te pueden hacer un nuevo negocio. Pero lógico. ¿Chilenos o extranjeros? Hay chilenos y extranjeros. También tenemos nosotros, bueno, personas que cometen delitos relacionados con delitos informáticos, de duplicación de tarjeta, etcétera, que no vienen necesariamente del know-how chilense, ¿no? Son, lamentablemente, delitos que llegan a nuestro país y se pretenden generar acá también como una extensión de sus negocios. Pero, director, ¿qué se hace con estas personas? Yo le pregunto porque si vemos, si usted me dice, este, el rumano, no es el único. Hay 40 de estos o habían 40 de estos en Santiago 2 que vivían en Colina 2, que vivían en estas celdas VIP, en fin, y que tienen una capacidad primero del control de la situación, segundo, de ser líderes de la cárcel, tercero, de tener muchos contactos y adentro de la cárcel hacer más contactos aún. Bueno, por eso que... ¿Qué se hace? ¿Se ponen en una celda solitaria? ¿Cómo se puede hacer para que ellos no sigan a cargo del negocio adentro e incluso creando nuevas alianzas? Por eso, Julia, que es importante cuando uno señala y reitera que Gendarmería tiene que ser una institución que se visibilice y también se reconozca su importancia en lo que es el contexto de la seguridad pública. Si no se entiende que Gendarmería tiene que hacer un trabajo importante y que la ciudadanía vea que la labor que hacen nuestros gendarmes también les beneficia y asumen que un peso puesto en Gendarmería es inversión en seguridad pública para ellos y no solo un gasto, vamos a empezar a entender cuál es la necesidad real de Gendarmería de modernizarse tecnológicamente, modernizar su infraestructura, procesos, etc. Lo que pasa es que cuando vemos que este tipo, el rumano, era el que manejaba la celda VIP, era el líder de la celda VIP, era el dueño de la calle, era el dueño de esa cuestión, uno dice, chuta, ¿cómo pusieron al más capo, al más peligroso dentro de eso y se permitía? Eduardo, pero yo no quiero darle esa connotación porque no la tiene de ser el capo número uno, porque acá no estamos hablando de Chapo Bumán, no estamos hablando de Pablo Escobar, es buena la aclaración, no, no, aquí no conocemos tampoco una lógica distinta, para nosotros los internos son todos de cuidado y algunos que constituyen un mayor riesgo para la seguridad por el liderazgo, por el poder adquisitivo que tienen, por el poder de fuego, por la banda que pertenece afuera, por los nexos que tienen. Ojo con esto, que esto también tiene que ver con el nivel profesional que tiene Gendarmería, ojo con eso, porque nosotros cuando se hablan de este tipo de personas y delincuentes, con todas sus redes, como dentro de Gendarmería nosotros tenemos hoy día que tener ese control y lo vamos a tener y lo vamos a seguir teniendo con una lógica totalmente profunda en los cambios necesarios y aquí viene la relevancia de lo que se hizo, porque dadas las características que ustedes señalan de este interno, uno, y podemos mencionar otro, pero uno y nosotros aún así tomamos un procedimiento totalmente profesional y estábamos dispuestos con todo lo que ustedes dijeron, conocemos esas características, tenemos otra, también igual o más compleja, pero tenemos preparados equipos especializados para intervenir a este y cualquier otro delincuente, sea del país que venga, de la connotación que tenga, la vamos a enfrentar igual, porque las cárceles, quieren imponer el sistema de reglas, gendarmería y no las bandas criminales ni ningún delincuente.